Este jueves 23 de diciembre, vení a vivir la gran fiesta de navidad con Papá Noel en las higueras. Vas a poder disfrutar shows musicales de cantantes y bailarinas. Con la participación especial de Mateo Paísio, Zaira Gil, Mayra Kizniasuk, Hikari, Pony, Geraldo Tavello, Havana Meats, Mika Suárez, Zumba, Luz Paísio y muchos artistas más. Con la llegada de Papá Noel en las autobombas de bomberos. Cada niño y niña se sacará la foto sobre el escenario con Papá Noel y recibirá de él una bolsa de golosina. La entrada es libre y gratuita, desde las 20 y 30 en el canal de televisión, frente a la Plaza San Martín de las Higueras. Invita, contacte a las higueras.